Resistencia de larvas de Aedes aegypti a la bata en países latinoamericanos y nuevas tecnologías de tratamiento. El Aedes aegypti es un mosquito de coloración oscura con franjas plateadas en sus patas y una estructura en forma de lira también plateada sobre el tórax. Es silencioso de hábitos diurnos que reposa habitualmente sobre superficies oscuras y pica durante las últimas horas del atardecer y las primeras del amanecer. Los huevos son de coloración oscura y tienen forma alargada. Los sitios de cría de la Aedes son fundamentalmente artificiales. Algunos ejemplos son los neumáticos, los floreros, vasijas y botellas plásticas. Su ciclo de vida manifiesta una metamorfosis completa que comprende estados inmaduros de vida acuática y adultos de vida aérea. El desarrollo del mosquito puede ser dividido en cuatro fases, el adulto, el huevo, la larva y la pupa. La duración del ciclo completo depende de las condiciones ambientales. En condiciones normales varía entre 7 y 14 días. Las formas adultas tienen un promedio de vida de una semana en los machos y aproximadamente de un mes en las hembras. En los últimos años se ha documentado la resistencia a las larvas de Aedes aegypti al abate, el cual es uno de los larvicidas más usados para el control larval de Aedes aegypti. De los países que han reportado resistencia han sido Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Colombia, Venezuela y Brasil, donde en Costa Rica se analizaron larvas de Aedes aegypti obtenidas de las provincias de Punta Arenas y Limón. El estudio reveló una alta resistencia a las larvas a los temefos, por lo cual se deben considerar nuevas alternativas para su control. El reporte de baja resistencia en países latinoamericanos han sido en Argentina, Paraguay y El Salvador. Los países que reportan susceptibilidad son México, Panamá y Perú. Por consiguiente, es un 56% de países latinoamericanos que han reportado resistencia de las larvas al abate, un 22% con resistencia baja y un 22% con susceptibilidad. Las medidas que se deben implementar son Emplear de manera adecuada el larvicida para no generar los mecanismos de resistencia y el monitoreo continuo y sistemático del desarrollo de resistencia. Las tecnologías para el tratamiento de las larvas de Aedes aegypti Por el aumento de la resistencia que cría las larvas a los insecticidas, se ha investigado nuevos métodos eficaces contra las larvas. A continuación se van a mencionar diferentes métodos utilizados hoy en día. Las sustancias químicas como órganos fufurados para disminuir la ansiedad de los mosquitos en los estadios larvales es de uso común, pero pueden generar problemas de salud por su toxicidad. También se puede utilizar piretroides, los cuales son menos tóxicos, sin embargo, las larvas generan resistencia a estos. Otra alternativa es el uso de plantas, ya que son insecticidas vegetales con moléculas biodegradables adecuadas para el control biológico. Entre estos podemos tener las plantas de género anona, las cuales se ha demostrado que son moléculas biológicamente más activas contra los estados inmaduros de Aedes aegypti. Otro método utilizado es el uso de perlas letales para las larvas de Aedes aegypti que se depositan en el agua y las larvas se han alimentado de ellas por un componente atrayente. Dentro de estas se tendrán dos variantes de esporas de Aedes aegypti la ADN por ingeniería genética, actualmente se ha ampliado por una empresa británica llamada Oxitec por una cepa de Rockefeller de Aedes aegypti OX513A. El objetivo de esta es que los mosquitos macho OX513A de Oxitec se crucen con las hembras silvestres y se dé el proceso de copula para obtener una descendencia que morirá en el estado larval. A manera de conclusión, la resistencia a las larvas al abate ha generado un estudio de nuevas tecnologías que en un futuro van a sustituir los métodos utilizados hoy en día para el control biológico y así evitar un aumento en la población de mosquitos que facilitan la transmisión de enfermedades.